Amigos y amigas, durante el año 2023 lamentablemente no todo ha sido alegrías para el mundo del doblaje. Como es natural, la muerte es parte de la vida misma y esta nos ha quitado a voces de nuestra infancia y adolescencia. Quizás han pasado desapercibidas algunas de esas noticias para algunos de ustedes, pero hoy en este video quiero rendir homenaje, antes de terminar el año, a aquellos actores de doblaje que ahora descansan en paz. Señor editor, suélteme la intro para este video. Rubén Moya fue un actor de doblaje mexicano cuya voz es reconocida por todos aquí. No hay ninguno de ustedes, puedo asegurarlo, que no haya escuchado a alguno de sus personajes. Iniciándose en el doblaje en el año 1978, debutando como una voz adicional en una serie estadounidense llamada Vareta, tuvo una filmografía super extensa que se corresponde a sus 44 años en el doblaje, teniendo entre sus personajes más populares a He-Man en la serie animada de los años 80's. Amigos, hoy quiero hablarles del valor. Ser valiente no significa enfrentar solo las cosas peligrosas, también significa tener la fortaleza de decir no cuando tus amigos tratan de hacer que hagas algo malo. Además, también dio voz a Lucius Fox en la trilogía de Christopher Nolan sobre Batman. Nuestros amigos chinos se fueron antes de que pudiera cancelar el trato. Debo decir que comparada con sus solicitudes habituales, saltar desde un aeroplano es bastante elemental. Y también dio voces al emperador Zorg en Toy Story y Kingpin en la película Spider-Man Into the Spider-Verse. No es tan fácil hacerlo tú solo, ¿eh? No puedo, no puedo esperar para matar a otros Spider-Man. Ríndete, Boss Lightyear. Te he vencido. Tú mataste a mi padre. No, Boss. Yo soy tu padre. Tenía una voz muy característica que imponía respeto de manera natural. Lamentablemente nos dejó el 11 de junio de este año a causa de un cáncer de garganta, lo cual se me hace una ironía de la naturaleza que a alguien con una voz tan prodigiosa se le haya dado a sí mismo tan dolorosa enfermedad. Javier López, conocido como Chabelo, fue el más resonado entre las noticias de internet por su deceso. Y aunque él no fue un actor de doblaje, en algún momento tuvo sus participaciones en este ámbito. Su participación siempre será recordada en la película Chicken Little como el papá del protagonista. Una película, película, ahora una película, ¿cuándo? ¿Cuándo van a olvidar que te equivocaste? Y también tuvo una breve aparición como un oficial correccional en la película Coco, en la escena en que casi detienen a Héctor. Escapar de un oficial, falsificar una unicefra, ¿eso es ilegal? Muy ilegal. Necesitas reformarte, amigo. Solo déjame cruzar el puente. Tendría que encerrarte por el resto de la fiesta. Pero mi turno ya va a terminar y quiero visitar a mi familia viva. Te voy a dejar ir con una advertencia. Chabelo tuvo además participaciones como actor de cine y televisión, incluso llegando a aparecer en una película con Cantinflas. ¿Como en cuanto estimas los daños y prejuicios? Pues tomando en cuenta. No llore, ¿no? No llore. Sea hombre, sea hombrecito, ¿no? Si soy hombrecito. Pero lamentablemente, el 25 de marzo su corazón deja de latir por un cuadro clínico muy complicado, descansando en paz al lado de sus grandes colegas. Henry Salvat fue un cantante y actor venezolano, no solo de doblaje, también participó en televisión y teatro. Su nombre no es muy sonado en doblaje porque tuvo pocas apariciones, pero dos de sus personajes son muy reconocidos. El primero es Freddy Krueger. Cabe mencionar que específicamente este personaje tiene muchos actores de doblaje que le han dado voz a través de todas sus películas. Todos mexicanos, a excepción de una serie llamada Las Pesadillas de Freddy, que es donde participa este actor, Henry Salvat. No tenía idea de que había una serie de televisión de este personaje, pero teniendo en cuenta su nivel de popularidad, no me sorprende. Y otro de los personajes al que le dio voz Henry Salvat fue Beetlejuice. Con una casual filmografía en doblaje, Henry Salvat fallece a los 80 años el 18 de abril del año 2023. Continuando en Venezuela, una voz que resonó mucho por su fallecimiento fue la voz de Don Cangrejo. Suélteme, ¿qué hacen? ¡Los voy a despedir! ¿Qué significa todo esto? ¡Cállate! ¡Por las palmas de del culo! ¿Qué demonios pasa aquí? Se trata del actor de doblaje venezolano Luis Pérez Pons, cuya muerte fue reciente, apenas en octubre de este año. Su voz como Don Cangrejo fue muy, muy reconocible para todos sus fanáticos, además de tener un carisma único que lo hace irreemplazable en la caricatura. Cualquier civilización que nos haya contactado en el pasado o que lo haga actualmente, debe estar a nuestro nivel de avance tecnológico. Por otro lado, Luis Pérez Pons prestaba su voz en otros programas de televisión, por ejemplo, aparecía en El Precio de la Historia y era muy fácil saber que se trataba de él. Por desgracia no conozco sus dibujos. Tendrás que pedirle a Brett u otro experto en arte, porque no es mi área. Pero si este dibujo es suyo, es una pieza muy buena. De igual modo los fans de Beyblade también lo recordarán como el señor Dickinson. Hoy es el gran día chicos. El camino hasta aquí ha sido largo y se lo han ganado limpiamente. Estoy orgulloso de ustedes. Con una larga trayectoria de 34 años en el doblaje, Luis Pérez Pons descansa en paz a sus 72 años, una de las voces más famosas y reconocidas en el doblaje proveniente de Venezuela. Sin embargo, el impacto de una muerte siempre es más grande cuando sentimos que la persona se nos fue demasiado pronto, ya sea por una enfermedad, accidente o por un asesinato. Es así como recordamos con tristeza la partida muy pronta de Luis Alfonso Mendoza o de Jesús Barrero, quienes aún estaban en sus mejores años, brindando toda su experticia en su profesión. Este año no fue una excepción. Gabriel Ortiz, un actor de doblaje con 30 años de experiencia, con personajes icónicos como Kenichi Shirahama, del anime El Disípulo Más Fuerte del Mundo. No está bien. Debo venir diariamente para proteger a Mew. Tengo especial predilección por aprender todo sobre el karate. Querido y nada estricto maestro. O Renji Abarai en Bleach. Un poco más lejos, solo un poco más de tiempo. Y estaré ahí, Rukia, para salvarte. No permitiré que te ejecuten. También Garou en One Punch Man. Me llamo Garou. He destruido a muchos tipos fuertes. Y podría decirse que me gustan los Kaijin. ¿Quieren verlo? Seguro te enorgullece tu pequeño equipo, pero son una farsa. No veo ni a un héroe clase S aquí. Pues con una extensa filmografía en sus 30 años de experiencia, sufría de problemas en el corazón. Diagnosticado en los últimos años, lamentablemente, apenas hace menos de un mes, falleció con tan solo 44 años. Un actor de doblaje muy talentoso que este 2023 nos deja demasiado pronto. Aunque lamentemos la partida de un artista, este siempre va a vivir en sus trabajos. En aquellos en los que indiscutiblemente puso su corazón. Es lo que los mantendrá inmortales ante el paso de los años, pues el tiempo no perdona a nadie. Pero ni el tiempo consume lo que fue tallado en las mentes de los demás, del público, con esa inspiración y pasión del artista. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Y conmigo será hasta la próxima. Chao.